La ciudad de León estará recibiendo la etapa nacional de la Liga Telmex NBA del 25 al 28 de junio, teniendo como cancha sedes la de la Universidad de la Salle Bajío, UDL, Ibero León, Módulo CODE, entre otras. Si así es, hacerles la mayor de las invitaciones a que se acerquen a este nuevo módulo multidisciplinario de CODE Guanajuato, precisamente en la Deportiva León 1, en donde tendremos la inauguración de este campeonato y también la participación de todo el talento de la NBA, como las porristas, como los acróbatas, como una mascota también de los Timberwolves. Básquetbolistas de 11 a 16 años de edad en ambas ramas se darán cita para vivir la emoción del deporte ráfaga, donde se contará con representantes y porristas de equipos de la NBA. Por su parte, Guanajuato estará representado por ocho equipos, para un total de 105 atletas en ambas ramas. Los equipos que representarán al Estado son, en la categoría 99-2000, la Asociación Municipal de Básquetbol de Celaya AMBC, varonil y pequeñas por la femenil. En 2001-2002, ambos representantes de AMBC. En la 2003, por los varones AMBC Lombing y en la femenil de Celaya y Tesva AMBC. Finalmente, en la 2004, en ambas ramas, va Panteras de Acámbaro. Algunos que fueron participantes en aquellos entonces de esta liga, pues algunos ya consolidados inclusive en NBA, en Interacción Mexicana. Y bueno, también los talentos guanajuatenses que nos están representando en las diferentes instancias, pues han pasado por esta liga. El viernes 26 a la 1 de la tarde se estará realizando la inauguración del evento con la presencia del gobernador del Estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez.